Bueno, os quería comentar también algunas evidencias científicas, no hay muchas, sobre aspectos dietético-nutricionales de niños y niñas que nacen con espina bífida. En el caso de estos niños y estas niñas y también en la edad adulta, lógicamente, uno de los síntomas, una de las situaciones que padecen es lo que se llama el intestino neurogénico, que siempre, lógicamente, va asociado a lo que se llama vejiga neurogénica, es decir, que el cerebro no manda impulsos a estos dos órganos vitales y están paralizados. Tradicionalmente, yo me voy a centrar en el tema del intestino porque afecta al tipo de alimentación, tradicionalmente el tratamiento que se hacía ante esta situación pues era tanto medicamentosa, bueno, y sigue haciéndose en muchos casos, como de pequeñas cirugías para buscar soluciones al movimiento intestinal. Actualmente, también con las nuevas profesiones sanitarias que han ido surgiendo de los nuevos estudios científicos, se ha visto que hay dos técnicas que son bastante beneficiosas para tratar el intestino neurogénico, que son los masajes abdominales, que esto pues lo lógico sería hablar con un fisioterapeuta experto en esta materia y, por otro lado, también, que también se puede trabajar con el fisioterapeuta, esta otra técnica, las irrigaciones transanales o anales o como cada uno las denomina, que vendría a ser como una introducción de suero fisiológico o de agua que, desde el ano, estimulando la salida de las heces. Si os fijáis, son terapias o son tratamientos mucho menos invasivos que la medicación o que la cirugía y mucho más, pues eso, más respetuosos con nuestro cuerpo y, bueno, y al final con menos también efectos secundarios, ¿no? O sea, ni los masajes abdominales ni la irrigación nos van a producir efectos secundarios negativos. Aparte de eso, la alimentación de estas personas, claro, el efecto que tenemos es de un estreñimiento muy fuerte junto a una incontinencia, ¿vale? Entonces, pasamos de no ser capaces de expulsar a no controlar la expulsión y expulsarse, bueno. Entonces, aunque ese sea el efecto que nosotros percibimos, pero no se trata de un estreñimiento al uso, ¿vale? Entonces, no se trabaja igual que el estreñimiento normal porque no se trata de aumentar muchísimo la fibra, como diríamos en otro tipo de estreñimientos, ni, bueno, el líquido sí, los líquidos sí que están recomendados y se va, y se ha visto que tienen un efecto positivo, ¿no? Sobre todo asegurar como mínimo el litro y medio a dos litros de líquidos diarios. Esto es muy importante. También ponerlos en posición vertical es muy importante, también ayuda a nivel de poder, o sea, que buscar formas de que se puedan sostener de forma vertical, ¿no? Pero el tema es el tema de la fibra, ¿vale? Que así como una persona sana, la recomendación es que consuma unos 30 gramos de fibra al día, en una persona con un intestino neurogénico estaríamos hablando de la mitad. Es decir, que si nosotros tenemos la costumbre de escuchar que tenemos que tomar cinco piezas de fruta y verdura al día, ¿no? Pues esto ya tendríamos que empezar a reducirla a la mitad. O cereales integrales, ¿no? Pues a lo mejor no sería lo más recomendado porque nos pueden hacer más difícil la evacuación. Tenemos que reducir el aporte de fibras y estas fibras preferentemente tienen que ser de tipo soluble, o sea, la que se encuentran en las frutas, en las verduras, hortalizas, también en los frutos secos y en las legumbres, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que evitar más los integrales y aquellas verduras que sean muy fibrosas, ¿no? Los puerros, los espárragos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. También siempre es muy importante el consejo de un dietista nutricionista, el seguimiento para comprobar, pues eso, que funciona lo mejor posible y que pues el factor estreñimiento o este factor que nos afecta en el intestino, pues no afecte a nuestro tipo de alimentación y que llevemos una alimentación completa, variada y adecuada a nuestras necesidades. También hay una evidencia científica respecto a las personas que dependen de una silla de ruedas y es el efecto beneficioso que tiene la suplementación. ¿De qué? En concreto, de calcio y de vitamina D, ¿vale? Se ha visto que las personas que dependen de silla de ruedas a lo largo de su vida van teniendo un deterioro físico mayor, ¿no? Que una persona que tiene movilidad en las piernas. Este deterioro se puede prevenir con esta suplementación de calcio y de vitamina D. Sobre todo, se ha visto evidencias científicas en el desarrollo de la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, en la osteoporosis, en la... también la salud bucodental, en el sentido de pérdida de piezas dentales y también se ha visto efecto beneficioso en la prevención de pérdida de cognición, de posible aparición de demencia senil en la edad avanzada, ¿vale? Cuando se depende de una silla de ruedas. Tanto la suplementación en calcio como la suplementación en vitamina D, se ha visto como una forma de prevenir todas estas consecuencias negativas de esa dependencia de silla de ruedas. Y por último, otra evidencia científica que existe en relación a las personas que están en silla de ruedas y que pasan mucho tiempo encamadas y que finalmente pueden aparecer las lesiones por presión, las úlceras por presión. Estas personas también se ha visto mucha evidencia científica, mucho beneficio de suplementar con complementos dietéticos, o sea, como si fueran sustitutos de la dieta en forma de batidos que sean hipercalóricos e hiperproteicos. Esto necesita receta médica, necesita una supervisión y estas personas, aunque estén encamadas, aunque estén en silla de ruedas, en esos momentos en que aparece la lesión por presión, o sea, que aparecen las llagas en la piel, en los puntos donde hay más peso en la silla o en la cama, tienen aumentadas sus necesidades de calorías y probablemente de proteínas, aunque no hay evidencia del todo, pero de calorías sí. Entonces, hay que cuidar mucho su alimentación, está totalmente justificado ahí la suplementación dietética con complementos, lo que hemos dicho, de lo que a veces son como sustitutos de la dieta, pero que no tiene que sustituir, tiene que complementar porque son hipercalóricos e hiperproteicos. ¿Durante cuánto tiempo? Pues por lo menos hasta que desaparezcan y cicatricen las llagas y las lesiones y las úlceras. Una vez haya cicatrizado, volveremos a una dieta más normocalórica y normoproteica. Pero también como puede ir asociada este estado con una situación de menos apetito, pues hay que incorporar los suplementos dietéticos cuanto antes y hay que mantenerlos y hay que buscar el sabor que más le guste al paciente porque, bueno, sabéis que los sabores son casi siempre chocolate, fresa, vainilla y son sabores que se hacen muy pesados mantenerlos en el tiempo. Y, bueno, también está el del café que parece que en adultos tiene muy buena tolerancia y sabéis que son batidos y complementos que podemos mezclar. Podemos mezclar en nuestro café con leche o podemos mezclar en otro tipo de alimentos que a nosotros nos gusten más y que les cambien un poquito el sabor y que lo hagamos más tolerable. Y, por supuesto, es muy importante, vuelvo a insistir, hacer un seguimiento con un dietista nutricionista.